El escenario, digamos, como se presentaba el campo de batalla, era brutal, era un infierno infierno. Porque en ese momento no solamente era el enfrentamiento con la llama automática, sino que caían muy cerca de nuestra posición, digamos, artillería pesada. Entonces, con el motivo de dar menos blanco, digamos, a las esquirlas, me encojo la dor, la dor ya al pecho, ¿verdad? Y listo para patriar con el fusil. Hasta que de repente siento un impacto, digamos, que me penetra la rodilla, después supe que me corta la arteria femoral, con lo cual estuve prácticamente dos minutos, ahora he estado consciente. Había otro sargento, camarada, sargento Ramírez, que estaba a mi lado, ¿no es cierto? Le tomo la mano y le digo, por favor, le digo, José, me dieron, me dieron. Yo me saco un pañuelo de acá de mi pantalón, se lo entrego a él y le llevo, digamos, a dónde fue el lugar del impacto. Entonces José me agarra y me hace un torniquete. Y después de eso prácticamente yo no recuerdo más nada. Me quedo boca arriba así, no sé cuánto tiempo. Ahí pierdo el conocimiento y cuando yo vuelvo a recorrer el conocimiento, ya el enfrentamiento había cesado, ¿verdad? A mi alrededor veo cuerpos tirados, que no sé si eran ingleses o argentinos, y yo me encontré de repente, me encontré solo. Hasta que otra vez vuelvo a perder el conocimiento y yo veo como mi alma sale de mi cuerpo, ¿no es cierto? Yo miro eso y encargo en un lugar oscuro así, hasta que escuché la voz de Dios que me mostró la película de mi vida. Y algo poderoso me llama la atención, que en esa película no había nada bueno, nada. Y entonces me entra una confusión tremenda. Entonces al final de esa película escucho una voz que me dice, ¿qué has hecho por mí? Y ahí me doy cuenta que había un ser, digamos, que sin duda alguna que era Dios, ¿verdad? Y ahí es como que me quedo, digamos, sin respuesta y bajo la vista, ¿no es cierto? Y ahí me encuentro seguidamente y recobro el conocimiento. Y cuando recobro el conocimiento, ahí clamo a Dios con toda mi fuerza, diciéndole al Señor que me permita seguir con vida, que me dé una posibilidad a ponerme esas cuentas con Él. Cuando recobro el conocimiento, salgo de esa altura, digamos, porque como a dos o tres metros donde estaba yo había como un corte del terreno, ¿no es cierto? Y yo procuro, digamos, arrastrarme, no podía porque no sentía nada en la mano. Yo quería sacarme, por ejemplo, este tipo de cinturón, ese que llevábamos bien a nosotros, exactamente como este. Y yo no podía arrastrarme porque tenía los portacaradores acá. Entonces me quedé un rato largo y haciendo este movimiento, con esta parte de las manos, ¿no es cierto?, logro, digamos, que sacar el, una vez que me libero de esto, ahí me puedo, digamos, este, ¿cómo es?, arrastrar un poco, ¿no? Hasta que llego a ese corte del terreno, porque yo lo que quería era perderme de los ingleses, ¿no es cierto?, porque escuchaba la voz de ellos, estaban detrás de mí, estaban. Entonces cuando llego al corte del terreno, extiendo mi mano, me dejó caer y ahí es como, este, no tenía más posibilidad de seguir arrastrando porque no tenía fuerza. Y empiezo a rodar, rodar, yo no sé, pero yo calculo que creo que 300, 400 metros, a ver, y hasta que llega un momento determinado que prácticamente el terreno, digamos, este, toma, digamos, superficie normal, ahí me quedo acá arriba, no puedo hacer nada. Y es ahí cuando ya, casi en la oscuridad de Sina Penura, veo que viene un grupo de gente agazapado, que yo no sabía si eran inglés o argentino, no es cierto, y me quedo quieto hasta que empiezo a escuchar, a discernir las voces, y eran tropas argentinas.